Con cariño y respeto Y con amor, va para ti mi amor, escúchala No salen palabras de mi, ni como yo te puedo decir Te amo, te amo, mi amor, te amo Mi pecho no deja de latir, mi corazón se quiere salir Por ti, por ti, mi amor, por ti La elegancia musical, siempre contigo Por ti, por ti, por ti, por ti No salen palabras de mi, ni como yo te puedo decir Te amo, te amo, mi amor, te amo Mi pecho no deja de latir, mi corazón se quiere salir Por ti, por ti, por ti, mi amor, por ti Y nos vamos Música 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 Música